Este es uno de los eventos más misteriosos que han pasado cuando a la nación norteamericana nos referimos. Este apagón del que te hablaré el día de hoy está referenciado en la cinta Hombres de Negro y lo hace en esta película por una razón más que sorprendente y que pronto estás por conocer. El 9 de noviembre de 1965 a las 5.28 de la tarde un gran apagón eléctrico dejó sin energía a 8 estados de la costa este de Estados Unidos y a 12 estados más de Canadá. 128 mil kilómetros cuadrados que abarcaban desde Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Vermont, Nueva Jersey, Pennsylvania y por último a la famosa Nueva York. Y es en esta última ciudad en donde se notó más la falta de energía. En primera estancia se desconocía por qué tal fenómeno había sucedido pero como lo dije Nueva York era la ciudad en donde más hacías tragos el apagón debido a que en aquel entonces era de las ciudades más tecnológicas del momento y en donde su vasto sistema ocupaba obviamente energía eléctrica. La ciudad se puso de cabeza ya que muchísimas personas quedaron atrapadas en elevadores. El caos en las calles era más que claro por la falta de semáforos y por la falta de luz ya que no se podía observar casi nada más que los faros de los autos. Muchísimas personas dejaron sus carros varados en las grandes avenidas y caminos contribuyendo así al desorden y tráfico que estaba tomando el control en Nueva York. Gasolineras simplemente no podían dar servicio. El tráfico aéreo obviamente se vio mermado más que por los comandos que guían a los aviones sino también porque no había pistas lo suficientemente iluminadas que garantizaran un aterrizaje exitoso. El subterráneo también tuvo trenes que se quedaban a mitad de estación en los profundos y oscuros túneles así como en los distribuidores sobre las calles. Los saqueos parecían ser organizados ya que varios oportunistas en masa entraban a los establecimientos y vaciaban las tiendas. Solo las estaciones de radio gracias a su sistema de emergencia siguieron operando dando instrucciones a las personas para mantener la calma y darles instrucciones de qué hacer ante tal imprevisible acontecimiento. El apagón de una manera sumamente extraña duró exactamente 12 horas, no más no menos y las razones oficiales que se dieron es que fue un fallo que se originó por un colapso en cadena de una red interconectada que vinculaba la costa noreste de Estados Unidos con Canadá, originando esto por una supuesta sobrecarga en el sistema debido a una serie de imprevistos en la protección automática de la red. Fallaron los sistemas de seguridad en las redes, unos que supuestamente estaban diseñados para soportar y redirigir todo tipo de sobrecargas y si había sobrecargas se tendrían que afectar solamente a algunos ciertos sectores, es decir distritos, pero no toda la costa este que abarcaba miles de kilómetros. Esto parecía solo una excusa de las autoridades porque tiempo después una fuente no oficial dijo después de una detallada inspección que no hubo tales anomalías citadas por las autoridades. Es entonces que algo bastante extraño había pasado y es que mucha gente que veía los enormes rascacielos parecer simplemente una mancha enorme y oscura en el cielo se dieron cuenta de que algo muy raro sucedía en el cielo. Luces, luces que no venían de ningún edificio sino directamente del firmamento. Era como si algo flotara sobre la ciudad aparentemente simplemente viendo el espectáculo. Hubo gente que obviamente vio el extraño fenómeno del cielo y rápidamente tomaron fotografías y son estas cosas que has estado viendo. La calidad es decadente gracias a la época pero podemos darnos cuenta de lo que se hizo presente. Rápidamente se teorizó sobre lo que había provocado el apagón. No fue una falla eléctrica sino que habían sido aquellos objetos luminosos en el cielo y que de alguna manera el gobierno había hecho lo posible para encubrir todo. El escritor Samuel Anwell, antropólogo y escritor, dijo en su libro Mirando al Misterio, donde describe sus experiencias con algunos fenómenos metafísicos y paranormales, que el apagón fue ocasionado por dos naves que sobrevolaban la isla y que estos al ser atacados por militares dieron una muestra de su poder, dejando la quinta parte de Estados Unidos sin luz eléctrica y poniendo de cabeza a Nueva York. Esto se refuerza cuando un piloto y un pasajero vieron pasar dos objetos brillantes perseguidos por dos aviones de caza. Uno de esos objetos salió disparado distanciándose de los cazas y el otro se siguió de largo. En toda la costa este hubo informes de estos extraños objetos voladores. En el momento del apagón, dos mujeres declararon ver a un objeto luminoso en el cielo. Ambas mujeres estaban en diferentes partes de Nueva York. Una de ellas diría que vio el fenómeno desde su departamento en un piso alto y afirmó ver un tipo de cúpula, tal vez lo describe así por no saber cómo relacionarlo, que iba arriba y abajo con unas luces extrañas que no se comparaban con las de los aviones. El fotógrafo Arthur Rickerby de la revista Life fotografió la noche del apagón, una luz que posaba sobre la ciudad a oscuras. Dicha luz nunca se explicaría realmente de qué se trataba. Algunos dicen que era el planeta Venus visto así por un enfoque en la cámara de Arthur. Esto era una explicación que para nada aclaraba lo extraño que se hacía presente en la fotografía. Lo más raro de todo lo acontecido era que esto no era un hecho aislado, sino que también hubo apagones a lo largo de todo el mundo. Tan solo unas semanas más tarde, en México, también hubo apagones en ciudades como Juárez, El Paso y en Cuernavaca. Casi al mismo tiempo, en toda Europa, se dieron apagones del mismo tipo. No sabemos si de alguna manera los objetos voladores no identificados tuvieron algo que ver, o si la historia de los cazas atacando a ovnis tuvo directamente la culpa de todo lo sucedido, y simplemente dieron una muestra de lo que son capaces de hacer. Este es uno de los fenómenos relacionados con visitantes de otros mundos, se refiere a más raros y notables. Dime, ¿tú lo conocías? ¿Sabías acerca de ese tema tan fascinante, ya sea real o no? Déjame tus comentarios en la caja y dime si tú has visto algo similar, o que se podría catalogar como ovnis. Ese es un tema que no sabía si hacerlo o no, pero aquí está. Ayúdenme con su like para saber que les gustó y comenten si les gustaría saber sobre otros casos más relacionados con objetos voladores no identificados. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto cada que suba video. Comparte el video en tu red social favorita, ya que si me ayudas bastante a llegar a más personas. Sin más, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.